La Biblioteca Pública Universitaria se ubica en el quinto lugar con el acervo más importante a nivel nacional que forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad, con más de 23.000 ejemplares del Fondo Antiguo. Entre sus pasillos reposan cinco libros incunables que datan del siglo XV. Se le denomina incunable a todo libro, hoja o imagen impreso antes del año 1501 en Europa, es decir, aquellos primeros libros que dejó una de las invenciones más importantes, la imprenta. Son libros que, como su nombre lo dice, se imprimieron en la cuna de la imprenta moderna, estamos hablando de la imprenta, bueno, inventada por Gutenberg, hasta el año de 1500. Tenemos ahorita expuestos nuestros cinco incunables y dos supuestos incunables. En dicha exposición destaca el sermonario de Miguel Cárcano, que data de 1492. Es el libro más antiguo de todo el acervo. Las temáticas son principalmente religiosas, uno de los más vistosos que tenemos, que pueden apreciar y que es bastante, vamos, conocido dentro del mundo del libro antiguo, es la crónica de Nuremberg, que básicamente trata el origen del mundo desde una perspectiva cristiana. Este ejemplar fue ilustrado en 1804 con imágenes y engrabado gilográfico, una técnica artística que plasmaba releves. En el marco del 93 aniversario de la biblioteca, durante todo el mes de enero estarán expuestos los cinco incunables y dos posincunables, es decir, los libros más antiguos del acervo para que el público en general pueda visitarlos. Tenemos horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, en horario corrido, de lunes a viernes, lo pueden visitar y ojalá que tengan la oportunidad de venir. También puedes consultar el acervo contemporáneo conformado por más de 18 mil libros. Para Meganoticias, Marbeli Garnica.